Un amplio recorrido por el Consejo Popular de Jibacoa en Manzanillo realizaron miembros del Grupo Municipal Temporal de Trabajo de este territorio con el objetivo de implementar todo tipo de acciones para prevenir la pérdida de vidas humanas y materiales de la población de allí tras las intensas lluvias caídas en las últimas horas donde el río Jibacoa aumenta su cauce. En el periplo se apreciaron las medidas puestas en marcha por la Dirección del Consejo Popular y el Grupo Comunitario que responde a unos 4.000 habitantes. Yo quiero destacar mucha disciplina por parte del pueblo porque se ha visto la solidaridad y el humanismo teniendo en cuenta que hemos realizado un nivel importante de autoevacuación de personas en barrios proclives e inundaciones como son los ferrales, la piedra, el barrio de los torres en las profundidades del descanso, por acá por el pozón y aquí donde estamos en el barrio de la piedra nos han servido de lugares de autoevacuación, vivienda, de los propios campesinos, las propias bodegas donde están en lugares más protegidos y también policlínicos, consultorios médicos. Nosotros hemos tomado medidas de protección, fundamentalmente la canasta básica que estamos a principios de mes y las bodegas 4 caminos, el descanso, también la bodega de la Juan Hernández, la Palma y también la Esperanza se llamó a la población a acudir rápidamente a sacar toda esa mercancía para evitar situaciones. En la visita a esa demarcación rural manzanillera se fue buscando soluciones para el resguardo de recursos en locales con mayor seguridad y conservar entre ellos los productos de la canasta básica. William Sánchez y Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.